Saludos, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, la transmisión anterior tuvo una gran resonancia entre los espectadores. La conclusión principal con la que te quedas después de ver la transmisión anterior es que a pesar de la diferencia en nuestra conciencia, mente, en cuyo nivel estamos todos divididos, existe ese aspecto muy esencial y mayor en cuya base estamos todos unidos, que hay una partícula de Dios en cada uno de nosotros, hay un alma en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un montón de talentos y habilidades con las que podemos servir para el bien de los demás, para el bien de la sociedad entera. Hoy en día nos encontramos en una etapa y momento en el que todos necesitamos estar muy unidos, encontrarnos a mitad de camino, olvidarnos de las divisiones ilusorias y seguir encontrando estos mismos puntos de convergencia. En el Islam, el profeta Mahoma dijo a los creyentes lo siguiente. Un creyente busca la amistad y la armonía con los demás y acepta él mismo esa amistad. Y no hay virtud en alguien que no pueda hacer amistad con los demás y con quien es imposible hacer amistad. Las mejores personas son las que más ayudan a la gente. Y ya sabe, de esto hemos hablado a lo largo de muchas transmisiones y en particular en la transmisión anterior destacamos que ahora más que nunca estamos necesitados de este diálogo con los demás. Necesitamos acercamiento, necesitamos amistad, necesitamos ayuda mutua. Pues bien, los mensajeros de Dios vinieron y hablaron de esto en todo momento. Igor Mikhailovich, ¿por qué es esto tan necesario en los tiempos modernos? Porque nuestros tiempos son especiales. De hecho, es muy importante hoy en día manifestar las cualidades humanas, no las que provienen de la conciencia y nos convierten en bestias, sino las que provienen del alma y nos convierten en seres humanos. Si miramos lo que está pasando en el mundo ahora mismo, sinceramente parece que el mundo se ha vuelto loco. Da miedo verlo en todas partes, a todos los niveles. Cuando pones las noticias, te sientes como si estuvieras en una especie de zoológico entre animales salvajes que quieren devorarse unos a otros. ¿No es así, amigos? Al fin y al cabo, debemos ser humanos. La partícula de Dios está incrustada en nosotros. Nuestra alma viene del mundo espiritual. Debemos amarnos los unos a los otros. Y debemos comprender que somos un todo único. Somos una entidad indivisible. Pero estos demonios nos dividen. De nuevo, nosotros, literalmente, al ceder a sus mentiras que nos susurran en nuestras mentes, comenzamos a odiarnos unos a otros. Comenzamos a manipularnos. No es ningún secreto. Todo el mundo entiende que los medios de comunicación sirven a alguien y a los intereses de algunos. En otras palabras, ¿por qué luchamos? Luchamos no solo por la atención, sino por el dominio. Como en una manada salvaje. Sin embargo, somos seres humanos. No debería ser así. Simplemente olvidamos que somos seres humanos. Lo recordaremos. La única cuestión es a qué precio nos llegará este recuerdo. En mi opinión, la mayor y más triste, digamos, situación de hoy está en eso. De todos modos, recordaremos que somos seres humanos. Incluso en el último momento. Todos nos daremos cuenta. Pero la pregunta es, ¿podremos cambiar algo en el último momento? Por supuesto que no. Dicen que cuando una persona se está muriendo, todo lo que tiene que hacer es arrepentirse. Y eso es todo. Y la puerta celestial se abrirá ante él. Eso es una mentira. Una persona que no ha ganado la vida durante su vida aquí, no hará nada después de la muerte. Cuando esté muriendo, o para decirlo simplemente, cuando el alma comience a separarse, entonces, por supuesto, llegará a comprender. Naturalmente. Una reevaluación de valores vendrá cuando comprenda que todo lo que ha acumulado y por lo que ha luchado, todo permanece aquí. Cuando una persona comprende que no se llevará nada consigo, ni siquiera su propio cuerpo, solo se va como un espíritu. Y en ese punto, ya sabes, cuando una persona no ha ganado la vida, mientras tanto, la conciencia estará ahí. Definitivamente estará ahí. Y cuando simplemente cae en el abismo, es desagradable. Incluso ahora muchas personas sienten que aparentemente tienen alguna ilusión de libertad, de vida, y parece que pueden hacer lo que quieren. Quiero hacer esto hoy, quiero hacer aquello mañana, y así sucesivamente. Pero la sensación interior es que aparentemente se tiene todo, pero de alguna manera no hay vida ni libertad interior. Sabes, en realidad no hay vida. Esto es realmente cierto. Ya sabes, la gente vive, a veces hay algún tipo de emoción y así. Una persona se divierte, todo está bien, pero no es genuino. Si miras lo que tiene dentro, no tiene nada adentro. Es solo un esclavo, un esclavo del shaitán. Eso es lo triste. ¿Por qué? Porque todo pasa. Hay un viejo proverbio que dice, todo pasa y esto también pasará. Cualquier alegría que tengas, pasará. Cualquier pena que te ocurra, también pasará. Esa es la esencia de este mundo. Todo pasa aquí. La vida también pasa. Y luego viene algo que puede durar mucho tiempo. Sin embargo, incluso el estado de subpersonalidad o de morada en el infierno, no dura para siempre. También pasa. Y luego viene la muerte real, que da mucho miedo. Sí, da miedo morir, separarse del cuerpo físico. Pero aún da más miedo que un humano como personalidad desaparezca para siempre en la oscuridad, que simplemente caiga en el abismo. Y eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe y lo siente. Pero ni siquiera tenemos tiempo para escucharnos a nosotros mismos. Los demonios en nuestras cabezas son muy ruidosos. Nos dicen mucho. Nos mienten mucho. Crean falsas mentalidades sobre nosotros. Es decir, nos exaltan o, por el contrario, nos rebajan a lo más bajo, como se dice. No son más que demonios, pero los escuchamos y nos guiamos por ellos. Nos dan emociones de alegría a veces cuando deberíamos llorar. Nos dan falsas esperanzas que ellos mismos no cumplen. Son demonios. Cuando les creemos, perdemos el bien más valioso. Perdemos la vida. Pero parar es simple. Sentarse tranquilamente en cualquier estado, en la alegría o la tristeza. Sea lo que sea que te abruma en este momento. Solo siéntate. Cálmate. Relájate. Mira dentro de ti lo que está pasando en ti. Pero no mires dentro por medio de tu conciencia. Deja tu conciencia en la superficie. Es como si te sumergieras bajo el agua y dejaras tu conciencia-mente en la superficie. Y mira. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Hay vida? ¿Hay amor ahí? Si no hay amor, entonces no hay vida. Esa es la parte triste. Hemos mencionado repetidamente que las personas modernas quieren ser amadas, pero no saben cómo amar. Eso es lo más aterrador. Esos demonios han esclavizado realmente a la humanidad y la han privado del elemento más importante. La capacidad de amar. Esa es la parte triste. Sabes, si nos guiamos por las señales de nuevo de nuestra conciencia, muchos caerán en la ilusión de que no son esclavos. Del comentarista en tu cabeza. Por supuesto. Dirá. Seguro que tienes todo bajo control. Está bien. Todo, sea lo que sea que posees, cualquier grado de esa libertad ilusoria, las posibilidades, todo desaparece al instante, simplemente al instante. Lo más triste es que ocurre precisamente cuando no lo esperas, en cualquier instante. Y entonces llega la realidad. Pero tú sabes que es verdad. Lo sientes en tu interior y sabes que es verdad. Sin embargo, a pesar de que la gente lo sabe y lo entiende, sigue sirviendo a Satanás. Esa es la parte triste. Sabe, al recordar la última transmisión sobre cómo era el mundo hace más de 24.000 años, cuando estaban los apexianos, me doy cuenta de que estos métodos funcionaban incluso ahora en el formato consumista de la sociedad. Que la gente entra voluntariamente en esta esclavitud. Quiero decir, ¿les parece que la esclavitud es probablemente cuando estás en ciertas condiciones? Cuando alguien, alguna persona, por ejemplo, te domina. Tal vez lleves ladrillos a alguna parte o algo más. Pero es sorprendente lo inteligentemente que está construido todo y lo inteligentemente que ha funcionado durante siglos, que una persona no se dé cuenta de que en algún momento ya está en la más brutal esclavitud. La esclavitud de su conciencia, que ejecuta los estereotipos impuestos que existen en la sociedad, que ya sigue los ideales impuestos que existen en este mundo. Y una persona realmente no entiende quién es. Recuerde el ejemplo que usted dio una vez sobre quién es más esclavo. Bueno, digamos a nuestros amigos. Amigos míos, contéstense honestamente. ¿Son libres o son esclavos? Lo diré simplemente, amigo mío. ¿Quién eres tú? ¿Eres un esclavo o una persona libre? Responde con sinceridad. Algunos dirán, soy libre, ¿verdad? Sin embargo, ¿estás seguro, amigo mío, de que eres libre? ¿Puedes hacer lo que quieras? Y aquí está la pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Entiendes? ¿Estás seguro de que eres tú quien lo quiere si no son estereotipos o patrones impuestos? Empezando por las condiciones en las que se encuentre una persona, terminando por su entorno, independientemente de quiénes sean compañeros de trabajo, en casa, dondequiera que estés, un grupo, cualquier grupo que te rodea, ya hace que no seas libre. No puedes decir una palabra a una persona. Tienes que adular a otra. Porque es superior a ti en la jerarquía de este mundo. ¿Eso es libertad? Ya ni siquiera hablo de las relaciones familiares. Ni siquiera estoy hablando del amor humano, entre comillas, amor, que también está lejos de la libertad de las personas. Entonces, ¿eres libre, amigo mío? ¿O no? Imaginemos una situación. Te levantas por la mañana y se te ocurre una idea. Ya sabes, ocurre, sí. Entonces, se te ocurre cómo conectar lo inconexo. Tal iluminación. Escribes esa idea y después ves que a alguien le interesa la idea. Parecía una cosa pequeña. Saben, la necesidad a menudo obliga a una persona. Por ejemplo, una persona se cansó de lavar platos, así que inventó los platos desechables y se hizo rico. Así que, si se te ocurre una idea y ves que alguien la necesita, compartes la idea con él y pasa un año o dos y te despiertas en el lugar más bonito del mundo. Sales de tu propia villa, una de las más caras que puede haber. Tu chofer abre la puerta de tu Rolls-Royce delante de ti y te lleva, por ejemplo, a la orilla de la bahía más hermosa. Subes a tu propio yate de unos 150 metros de largo. Tu criado te sirve el vino más exquisito del mundo, del cual solo quedan cuatro botellas. No, tres. Porque recién descorchó una y ya te la estás bebiendo. Y hay tres más. Y entonces, te sientas en tu propio yate en la silla más bonita bebiendo este vino elegantemente en el lugar más bonito de este mundo. Y te acuerdas de tu compañero de clase que iba por delante de ti, que era más listo que tú y pensabas que tenía perspectivas maravillosas. Bueno, cuando crecieron, él se involucró en algo extraño. Entonces, se fue en una misión para contar sobre alguna espiritualidad, alguna iglesia propia o religión en países desfavorecidos, digamos. y descubriste que estaba literalmente esclavizado. Está allí haciendo un trabajo duro por un plato de sopa y un trozo de pan desde la mañana hasta la noche. Obviamente, sentirás pena por él. ¿Verdad? Estando en unas condiciones tan maravillosas. Pero aquí recuerdas a una compañera de clase que ahora es una famosa presentadora de televisión, donde habla con políticos de talla mundial, con artistas de talla mundial. Así que tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes es un esclavo y quién es libre? ¿La presentadora que puede ponerse en contacto con cualquier político, con cualquier celebridad que haga cola para su programa de televisión? Tú, que tienes, como se dice, la suerte por la cola, que eras un don nadie y de la noche a la mañana te convertiste en multimillonario solo gracias a una idea o tu amigo, el compañero de clase que ahora está en la esclavitud? Es un dilema, ¿no? Solo responde, ¿quién es un esclavo? Bueno, la lógica sugiere, bueno, probablemente ese es un esclavo. ¿Y quién es un esclavo? Voy a responder. Amigo, el esclavo es el que no tiene el amor de Dios dentro, el que Dios no conoce. No importa dónde y en qué condiciones esté tu cuerpo, en qué esté ocupada tu conciencia en este momento. Si tú, amigo mío, no tienes el amor de Dios en ti, si el Señor no te conoce y no te ama, eres un esclavo. Mientras todo esto pasa, y pasa muy rápido. Sí, es posible llevar a una persona a la esclavitud, es posible. Es posible hacer que su cuerpo trabaje, que experimente dolor y sufrimiento. Pero es solo un cuerpo y solo una conciencia. Pero nadie puede esclavizar a uno como personalidad. Es posible engañarlo. Y eso es lo que hace Shaitán, esclavizando a la gente. A unos por medio de gloria, a otros por medio de la riqueza, y a otros por medio de la esclavitud. ¿No es así? Pero solo Dios da libertad. Solo el amor de Dios. Y eso es lo más, lo más importante. Así que recuerden una cosa. Todo pasa, excepto el amor de Dios. Y vale la pena luchar por él. Igor Mikhailovich, en el camino espiritual, en el camino de la salvación del ser humano como personalidad, de la fusión de la personalidad y el alma, ¿tiene que pasar por todo tipo de sufrimiento y pruebas? No importa. Sí, él puede pasar por el sufrimiento y por las enfermedades del cuerpo y por la esclavitud, como dimos un ejemplo ahora. Pero esto no significa nada. Absolutamente. En el camino espiritual, una persona se encuentra con Satanás. No importa por lo que pases, alegría emocional, riqueza, obsesión de todo este mundo, o que de la noche a la mañana te hayas convertido en el jefe del gobierno mundial, en la persona más increíble del mundo. No importa, amigo mío. O estás en la esclavitud y te abruma la tristeza, el dolor y el sufrimiento. Aquí es donde es importante entender. ¿Eres tú como personalidad quien está abrumado o es simplemente tu cuerpo? Cuando todo el mundo te admira como una estrella de un programa de entrevistas o, no sé, como un líder político, ¿a quién admiran? ¿La imagen? ¿A tu conciencia? ¿O a ti? ¿Sabes? Te diré lo siguiente, Tatiana. Incluso el amor de todas las personas de este mundo no es nada. Porque todo eso pasa. Todo pasa. Mientras que el amor de Dios nunca pasa. Nada se le puede comparar. No hay valores en este mundo que de alguna manera que de alguna manera se puedan comparar con el amor de Dios. Nada. El universo entero no es nada para ti, amigo mío. ¿Por qué? Porque el amor de Dios da la vida. Da vida eterna. Esto es cuando, después de dejar el cuerpo, te vuelves igual entre los dignos. Oh, perdón. Tienes el mundo entero a tus pies aquí. Mientras que allí que no posee más que la pena de perder lo que has dejado aquí. Esta es la respuesta sencilla. Y el miedo a morir de nuevo. Igual que aquí hay miedo a la muerte. Por supuesto. Resulta que allí una persona es aún más. Allí tiene más miedo. Aquí una persona no conoce la muerte. Sabes, te diré esto. He observado mi conciencia, mente, cómo reacciona ante la amenaza de la muerte. Sí, tiene miedo, pero no se da cuenta de ello. No se lo cree, cierto. No cree hasta el final. Todavía se aferra a alguna esperanza. ¿Sabes por qué? Mucha gente tiene miedo, mucho miedo, pero en su interior, en lo más profundo de su conciencia, no creen en ello porque saben que incluso la muerte del cuerpo físico lleva un estado de subpersonalidad si no se ha ganado la vida. Y la conciencia vive en ese estado. Y a la conciencia no le importa si está aquí o allá. Esto es vida para ella. Vida que continúa para ella durante muchos siglos en eso. Por lo tanto, la conciencia no pierde nada. Sin embargo, ¿qué pierde el ser humano como personalidad? Una pregunta sencilla. La oportunidad de la vida. Esa verdadera libertad por la que siempre luchamos. No me cansaré de decirlo, amigos míos. Lo he dicho muchas veces. Que la verdadera libertad por la que estamos dispuestos a dar nuestra vida aquí es en realidad la vida. todo lo demás es una ilusión. Cualquier libertad o ideales por lo que luchamos aquí, todo es una ilusión. La ilusión que no te pertenece. La ilusión que no te dará ninguna libertad. No te dará nada en este mundo. Por lo tanto, es muy importante deshacerse de estas ilusiones para darse cuenta de todo esto. Hay un problema al respecto que a nadie de los que tienen el poder le interesa que la gente se libere espiritualmente. Es incluso un problema para el propio sistema. ¿Por qué? Porque esos mismos demonios de la cabeza manipulan a una persona mientras sea su esclavo, mientras sea una herramienta en sus manos. Sin embargo, cuando una persona obtiene la vida, incluso cuando solo alcanza la primera experiencia de contacto con el mundo espiritual, cuando hay una respuesta a tu amor, cuando en un instante, en un momento del universo en general, toda la esencia, todos los miles de millones de años se revelan ante ti. En un instante, empiezas a comprender el significado de la vida y su esencia. Saben, no la esencia que nos impone shaitán. Al fin y al cabo, todo está programado aquí y todo es estereotipado e idéntico para todos. sino cuando comprendes la esencia profunda, todo el significado. Entonces, sabes, es difícil controlar y manipular a una persona así. ¿Por qué? Porque incluso en el primer contacto con el mundo espiritual, una persona adquiere la capacidad de ver una imagen holística. Te daré un ejemplo sencillo. Apoyas a un equipo de fútbol, por ejemplo. Tienes tu equipo favorito y tus jugadores favoritos. ¿Cómo funciona tu conciencia durante un partido? Te preocupas por tus amigos, ¿sí? Sí. Amigos ficticios, sí. Estas personas existen en la realidad. Sin embargo, los haces tan cercanos a ti que se convierten en tus amigos cuando ni siquiera te conocen. Inviertes tu atención en ellos todo el tiempo. Entonces, alguien de tu círculo imaginario de amigos se cae en el campo. Simplemente se cae. te da pena. Sí, con pasión. La simpatía surge. Pero cuando alguien del equipo contrario recibe un golpe, lo único que sientes es que no le han dado lo suficientemente fuerte. Ojalá se hubiera roto la pierna, ¿verdad? Sobre todo si es un buen jugador, o mejor aún, el cuello, para que no vuelva a jugar contra tu equipo. ¿Quién no tiene esos pensamientos? Dime. ¿Pero eres tú en quien surgen? Sí, surge en tu conciencia. Y aquí está la cuestión. ¿Es esta conciencia realmente tuya? ¿Y de qué tipo de simpatía podemos hablar aquí? Pero cuando una persona es libre espiritualmente o incluso tiene una experiencia inicial, mira esto con sensatez. Comprende que se trata de personas extrañas, irrelevantes, cada una preocupada por su propia vida. Simplemente se ganan el pan de esa manera. Pero aunque le interese el fútbol, lo haya jugado en el pasado o simplemente le guste, nunca aceptará la idea de que esos jugadores son sus amigos. Nunca segregarás a una persona del equipo que apoyas de otra contra la que juega. Es un deporte. A estas alturas entiendes esto. Y sentirás la misma pena por un jugador de supuestamente tu equipo o por otro jugador. Porque sabrás que también es tu equipo. Solo que ahora están jugando. Y es solo un deporte. Esta diferencia es esencial. Otro problema para el sistema es que una persona que ha emprendido el camino espiritual y ha ganado al menos un poco de comprensión, ya no dedica su atención a las cosas vacías, ni a las ilusiones en su cabeza, ni a esas imágenes escenificadas del sistema en el mundo. Una persona nunca será fanática de algún, no sé, fútbol. Grupo de interés. Sí, lo estás diciendo bien. Un grupo de interés. Un grupo para atraer tu atención. Porque tú darás la mayor parte de tu atención al amor de Dios. ¿Por qué? Porque es la gracia. Es lo que es real. Y es lo más elevado. El Caif real que nada aquí puede superar. En el conjunto del sistema no hay sensaciones que se le acerquen, que el sistema pueda ofrecer. Ni las drogas, ni las ilusiones, no sé, ni las victorias del mundo entero. Lo que sea, una victoria del equipo de tu barrio, en una competición internacional. Nada puede sustituir ni siquiera una gota del amor de Dios. Esa es la cuestión. Y solo su conciencia les priva, amigos, de esta, yo diría, verdadera felicidad, felicidad fundamental. Esto parece poco realista, un sinsentido. ¿No es así? ¿Cómo es que mi conciencia me priva? Esto es cierto. Solo tienes que practicar, prestar atención a la observación de tu conciencia, disciplinándola y entrenándola. es una herramienta es una herramienta que debe servirte. Pero es una herramienta que tiene su propio yo, su meta y objetivo es simplemente esclavizarte, hacer tu vida insoportable. Imagínate, tienes problemas, problemas graves, digamos, te queda media hora de vida y lo sabes. O te disparan o mueres, por ejemplo. Viene un médico y te dice, despídete de tu familia. ¿Es eso un problema? Depende de lo que viva la persona. Si vive en el nivel de la conciencia, ciertamente es un gran problema. ¿En qué consiste el problema? Que no ha tenido tiempo de alcanzar la vida. Pero tú sabes que todavía tienes media hora. Gracias a Dios, estás vivo y tienes una oportunidad. Así es. Mientras tanto, hay miles de millones de sus personalidades en el mundo. Miles de millones y miles de millones que ya no tienen ni siquiera esa oportunidad. Así que tienes una tremenda ventaja. Una tremenda ventaja sobre ellos. Otro ejemplo. Has fracasado en los negocios. Has perdido todo lo que podías. O te han despedido. No tienes medios de subsistencia. ¿Ese es un problema? Por desgracia, sí. Para mucha gente es un gran problema. Sin dinero. No vas a comprar un trozo de pan mañana. Sí, para ellos es un uso proporcional a la pérdida de la vida. Un problema. Entonces, ¿quién tiene un problema mayor? El que le queda media hora de vida o tú, amigo mío, que tienes toda una vida por delante. Sí, hoy tienes dificultades, pero recuerda que esto también pasará. Entonces, ¿quién tiene un problema? Te lo diré. Los dos, si no tienen el amor de Dios. Esa es la cuestión. Nuestra conciencia hace tales trucos y da tales comparaciones. pero todo palidece cuando empiezas a comprender el sentido de esta existencia. Porque estás aquí. Exactamente tú, amigo mío. ¿Para qué estás aquí? ¿Y dónde estás tú? Ya sabes. La pregunta. ¿Dónde estás tú? Una vez hablamos de ello, hoy puse un ejemplo de mi paciente. Estuve pensando si debía contarlo o no. Será estupendo si lo contamos. Recuerda muy bien este ejemplo, Igor Mikhailovich. Bueno, no es del todo, sí, no es del todo correcto hablar de un paciente. Por lo tanto, yo, lo diré simplemente. Lo conocí cuando era pequeño. Me lo trajeron cuando era un niño. Era un niño precioso. Tenía un pequeño problema de salud, así que le ayudamos. y dio la casualidad de que toda su familia fue paciente mío durante un tiempo. Pasaron los años, el niño creció y se hizo adulto. Sus padres eran gente muy rica. Naturalmente, el chico empezó a tener problemas. Se aburrió y el niño simpático y amable se convirtió en una persona, por así decirlo, deprimida, con un egoísmo insatisfecho que tomaba drogas y alcohol en cantidades excesivas. Hacía intentos de suicidio y muchas otras cosas. Y sucedió que cayó enfermo. Sus padres se acordaron de mí. Vinieron a verme para una cita. Llegaron de un país completamente diferente porque ya no vivían allí. Trajeron a su hijo. Y en lugar de ese hermoso niño llegó un hombre corpulento. Sí, era como un cuadro, como se dice. Todo lo que llevaba era muy caro y exquisito. Pero sus ojos eran deslucidos. Conociendo su destino y viéndolo, simplemente decidí ayudarle. La única herramienta que puede utilizar en estos casos es una palabra. simplemente le pregunté ¿Dónde estás tú? Cada vez que se acercaba a mí, le preguntaba ¿Dónde estás tú? Hasta que empezó a enloquecer, hablando de estar aquí conmigo y cosas así. Yo asentí en silencio y la siguiente vez le preguntaba ¿Dónde estás tú? Entonces, un buen día, saben, como en un cuento de hadas, se dio cuenta. Y el adulto simplemente sollozó. Se dio cuenta de que no estaba en ninguna parte. Se recordó a sí mismo como yo lo recordaba. Sí, dejó las drogas y el alcohol. Ahora es un hombre maravilloso. Pero sus padres no están contentos porque rechazó su ayuda financiera y se gana el pan por sí mismo. Se dio cuenta de que eso no es la felicidad. Esta es la historia. Es una historia muy importante, Igor Mikhailovich, porque es para cada persona. Es más interesante en detalle. Cierto. Es más profunda y más seria. Es la vida de una persona, de una cierta persona. Así que, no entraremos en detalles. Lo principal es que entienden el significado. No importa dónde estés o en qué condiciones te encuentras. Si eres un esclavo, serás un esclavo. Incluso en tu propio yate. Incluso bebiendo vino exclusivo o siendo un esclavo de algunas personas malas, haciendo un duro trabajo físico. no importa dónde está tu cuerpo. No importa dónde está tu cuerpo. Lo que importa es dónde estás tú como personalidad. Eso es lo más importante. Sabe, esta es otra pregunta importante que surge en la vida de cada persona. Si la primera pregunta, incluso para mí, fue, ¿quién soy yo? Entonces entiendes que hay otra pregunta. ¿Dónde estás tú? Por supuesto. Así que, de alguna manera, debes definirlo en cada segundo de tu vida, recordándote a ti mismo eso. Ese es el punto, no perder esto. Porque nuestra atención es muy valiosa y donde la diriges, eso es lo que ganas. Pagamos con nuestra propia atención. Cierto. Por lo que compramos. Un ejemplo sencillo. Si tú, amigo mío, crees que estás enfermo y tu atención está toda en la enfermedad, nunca te recuperarás. No hay médicos que te curen. ¿Por qué? Porque tu atención es la inversión en tu enfermedad. ¿No es así? Bueno, es increíble darse cuenta de que uno se compra la salud y la enfermedad. Y todo el mundo piensa… eres tú quien compra. Soy realmente mi propio enemigo. Compras tanto la riqueza como la pobreza. Usted compra todo, excepto la vida. En cuanto a la vida, hay que ganarla. Porque puedes comprar la enfermedad solo prestando atención a tu enfermedad, fijándote un poco en ella. Pero para ganar la vida, tienes que generar amor en cada momento. Tienes que trabajar. Tienes que enviarlo hasta que aprendas a amar. Y tan pronto como aprendas a amar, amigo mío, tan pronto como el verdadero amor despierta en ti y lo envíes al mundo espiritual, créeme, recibirás inmediatamente una respuesta solo cien veces mayor que la que enviaste. Y es entonces cuando la vida comienza. ¿Qué puede ser mejor que el amor de Dios? ¿Qué puede ser mejor que la verdadera vida? Solo el que no la ha experimentado y está lejos de ella, solo el que está en profunda esclavitud de Satanás y no puede salir de ella, no entenderá esto. Mientras que cualquier personalidad humana que tiene al menos un poco de libertad es capaz de darse cuenta de esto porque ella misma anhela este amor. Es como una persona que ha estado en la oscuridad durante mucho tiempo y ve un poco de luz. Él la alcanzará porque es lo único que atrae. Sí. ¿No es así? Así es. ¿Qué puede ser más importante y valioso? Sabes, en mi opinión, es posible transmitir cualquier cosa en este mundo a cada persona, pero es imposible hacer que una persona viva. Es posible obligar a una persona a hacer cualquier cosa en este mundo, pero es imposible obligarla a vivir. Es posible hacer cualquier cosa, cualquier trabajo, en lugar de cualquier persona, pero es imposible ganar la vida para alguien. Cada persona, sí, amigo mío, incluido tú, debe escucharse a sí misma. lo que quieres exactamente. Si preguntas a la conciencia tus propios deseos, desde un banal helado o un sándwich o una taza de café aromático hasta poseer el mundo entero, tu conciencia te prestará todo excepto la vida. Pero si te diriges a ti mismo como personalidad y miras dentro de ti, verás que no quieres nada excepto el amor de Dios, excepto la vida eterna, excepto estar entre los dignos. Esto es un alto honor y no hay nada más fácil que ganar la vida, pero tampoco hay nada más fácil que perderla. sin embargo, todo comienza con el amor. Así que, amigos míos, amémonos los humos a los otros. Gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por no olvidar. Y gracias por aspirar a la vida. Eso da esperanzas a este mundo para el futuro.